La feria académica de Huracán Las Minas fue muy exitosa. Los bachilleros expresaron que el tour por el recinto universitario les ha permitido tener más claro la carrera que desean para su vida. No sabemos en qué consiste cada una de las carreras. Al venir aquí y que nos expliquen, creo que nos ayuda a poder aclarar esas dudas y saber en sí qué quiere estudiar, porque ese es el problema de muchos estudiantes que tal es mi caso, que no sabía en sí que quiero estudiar. Y esto es de gran ayuda, porque muchos estudiantes que se encuentran en la misma situación que yo podemos aclarar esas dudas. Yo creo que hablando por todos los estudiantes de mi instituto, nos sentimos bastante alegres ya que la Universidad Huracán nos manda una variedad de ofertas académicas en las cuales nosotros podemos conocer para así poder decidir la carrera que queremos, cuál nos gusta o queremos trabajar en un futuro. Pues me parece muy excelente porque ya estamos a nada de tomar la decisión que va a influir bastante en el camino que vamos a recorrer a lo largo de nuestra vida. Y me parece excelente que nos estén enseñando las carreras y también los trabajos en los que podemos desarrollarnos de acuerdo a la carrera que elijamos. La verdad me parece en lo personal un recorrido muy bonito, porque la presentación de todas las carreras que nos están haciendo a nosotros los estudiantes de quinto año es una muy buena forma de que nos den un buen motivo para estudiar, enamoran las carreras que nos presentan aquí, ya que gracias a que nos presentan todos los campos en los que podemos trabajar si nosotros estudiamos esta carrera, este nos motiva a decidir a qué es lo que queremos hacer, qué carrera queremos estudiar para ver qué queremos desempeñar en nuestra vida. Las autoridades de Huracán consideran importante llevar la oferta académica a los bachilleros para que se decidan estudiar en esta casa de estudios superiores. Estamos con la feria académica, donde tenemos la visita de los estudiantes del parroquial, los estudiantes de quinto año dándoles a conocer las diferentes carreras que se están ofertando para el año 2022, así como las diferentes áreas con las que se cuentan para poder desarrollar los diferentes currículos de las carreras que se ofertan, como son los diferentes laboratorios, bibliotecas, el área de centro de prácticas de enfermería, el área de emprendimiento e innovación y todas las diferentes áreas con las que se cuentan para el desarrollo del currículo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.